Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Issei vs. Victor, let's go Otros años, 2019 Mamá chaval, que playba tiene Victor Bueno, para el que no lo sepa, es mi baby favorito, así que siempre voy a estar ahí Intentando que gane, apoyándole Ojo Nah, salvándolo, eh Es que, no hay forma, no hay forma de derrocar a este hombre Este año le veremos en la Red Bull BC One, yo creo que en el Mundial Va como invitado, yo creo Es que el nivel aquí, bro, es otro, es otro, estos dos competidores, nada Issei quiere todo, eh Issei no va a dejar que gane, Victor, evidentemente Dos campeones mundiales, chavales Yeah Vale, respondiendo, respondiendo a ese kill the beat de Victor Ojo Yo creo que se le lleva, lo lleva, eh, se lo lleva El de la Yakuza, bro El de la Yakuza Vamos, Vic El destructor Ahí viene, papi Vaya técnica Variación única en él De la casa Marca Victor Ok Está jugando seguro, yo creo Esas pataditas son complicadísimos meterlo en una competición Y sobre todo, al ritmo Por los nervios La presión Responde, Issei No sé cuántas rondas son Vamos, Issei Japón versus USA Es esto Le está respondiendo a todo, eh Como si fuera esto una cipher Ok, ok Vaya desmadre, bro Nada, créetelo, créetelo Nah Bro, yo esta batalla no la había visto Va a perder Va a perder Visus Victor One No tengo nada que decir Nada malo que decir Se lo llevó Bueno Nos vemos, chicos Pasadlo muy bien Vaya premiazo, bro Adiós Gracias.